esta semana vamos vamos con el doctor josé miguel gómez por una nueva masculinidad contra los feminicidios vamos aquí hay que construir una nueva masculinidad que se entienda con los roles de este siglo 21 en una relación de cultura del tratamiento estamos entrando en una cultura de violencia nos estamos acostumbrando a una más y nos estamos desensibilizando vamos con fabio reña ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en altís por tdn tv canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio reña ortiz